¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero me tiene preocupado algo muy importante. Me dijeron que estos dos, que trancas y barrancas, estaban casi como saboteando nuestro ingreso al programa. ¿Es cierto? ¿Es así? ¿Qué? ¡No es así! ¿Cómo que no? Tus frenos fallaron por accidente. Oye, pero yo sé que ustedes nos han hecho ya algunos regalitos, pero incluso hicieron un focus group porque piensan que a lo mejor nosotros no deberíamos estar sentados en este escritorio. Eso es lo que a mí me dijeron, que estaban evaluando si funcionábamos o no. No cualquiera, no cualquiera viera animar el hormiguero. Ya. Por lo mismo, hicimos un extenso focus group. Agrupamos a la gente más honesta. Y como no encontramos borrachos, entonces hicimos un focus group para niños. Sí, porque también son honestos, creo. ¿No es cierto, niños? Veamos el focus group que hicimos para ver si Tom y Sergio se merecen estar en el hormiguero. ¡A ver! Oye, Antonio, ¿conoces a la Tomka? Sí. ¿Quién es la Tomka? La que anda en Buenos Días a todos. Ahora se viene para acá. ¿Conoces a Sergio Lagos? No, pero veo también Jenny. Él es bueno, saluda a la gente. Y es tan bueno que nunca para de saludar. ¿Se parece a alguien él? ¿A quién se parece? A Rafael. Digan lo que digan los demás. Mándale un saludo a la Tomka. Tomka. Pero dile algo, por favor. No sé. ¿Tenso? Hola, ¿cómo estás? Sientete mi lado. ¿Y a Sergio Lagos? Muy loca. Tiene cara de pato. ¿Tiene cara de pato Sergio Lagos? ¿Por qué? ¿Cómo es la cara de pato? Pero es... Power. Siempre le pone Power, en que dice Power. Power. Power Ranger. Power. Power Ranger. Power. Uno, cuatro, tres veces. Power Ranger. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un niño. Había uno que no podía, que hacía así. Oye, ¿a Sergio? ¡Power. ¡Qué lindo! ¿Te llamó la atención el que decía que tú te parecías a Santa? No, a Rafael. A Rafael. A Rafael. Queremos saludar también a los padres que hicieron con mucho pago la posibilidad de los niños y que estuviesen con nosotros en este capítulo.